Es un nuevo instrumento que insurge en el mundo musical, se llama el Chara Laud. Raúl Villa es uno de esos músicos que no creen en las casualidades. Nos citó para que escucháramos un nuevo instrumento al albergue Tatú, en el que suele hospedarse en Quito. Tatú también quiere decir armadillo y ya veremos por qué esto no es casualidad. Raúl nació en la provincia de Imbabura y no es retórico el decir que en sus lagos, en sus frecuentes excursiones por los caminos de esta tierra sombreados de sauces, descubrió la música. En Otavalo, entre tantos telares, encontró un evanista de poncho y trenza y ahí fueron tocados por las musas e inventaron el Charalaud. Una mezcla del latinoamericano charango y el aúd, que hasta el siglo XVI fue el más importante instrumento de música profana en la vieja Europa. En la vida de Raúl Villa, la necesidad de viajar está ligada también a la necesidad de conocer otros ámbitos musicales. Después de recorrer Latinoamérica por algunos años, hizo de Europa su residencia. El sur de Francia y la música gitana fueron decisivos en su formación y en el deseo de crear el Charalaud. Si nosotros comenzamos a analizar el instrumento, acá tenemos Charango. Charango, bandolín, hasta guitarra con requinto y este bajo te da prácticamente un sonido de arpa. Al rasgar, mira, es una conjunción total. Nos da un arpa perfecta o, a su vez, el charanguí. El bandolín. Y hacemos secuencias musicales preciosas que comienza por primera vez a dar el sonido exacto de Latinoamérica. Porque utilizo justamente el caparazón del armadillo. El aúd de 15 cuerdas. Toda una orquesta resonando en el caparazón de un armadillo. Este es mi poncho viejo que en la hacienda el nuevo está. Ponchito color verde ayayay. Ponchito de esperanza ayayay. Raúl ahora quiere asentarse en su provincia y enseñar a los niños todo lo que él sabe de la más bella de las artes. Ha publicado ya un libro introductorio a la música, pues sabe que en los niños está el mejor terreno para sembrar las nuevas canciones, las que seguirán teniendo el aliento vivificante del himno a la alegría. Hoy, acompaño en cambio con el mágico. Y arpegiamos y acompañamos al mismo tiempo. El flamenco, el folclore ecuatoriano, Beethoven, todos los clásicos, el bolero, tienen ahora otro instrumento para ser interpretados. El flamante charalaúd. LCharlotte, el flamenco. El flamenco. El flamenco, la luz, el曲é afiliado.